Música Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidos. Bienvenidas a este programa, al programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 y como no, también a través de internet, www.canaltresedigital.es. Hoy vamos al municipio turístico de Mogán y para ello tenemos a doña Pino González, portavoz y concejala del Partido Socialista Canario en el municipio de Mogán. Muy buenas noches, doña Pino, bienvenida. Gracias María, buenas noches. ¿Cuál es el balance que hace usted al año de gobierno del grupo municipal en el municipio de Mogán? Bueno, como ya hemos comentado en otras ocasiones, desde el Partido Socialista entendemos que la situación del municipio de Mogán, la situación del ayuntamiento de Mogán concretamente, es de auténtica paralización. Prueba de ello es, por ejemplo, el hecho de que los presupuestos para el ejercicio 2012, que se tienen que haber aprobado antes de diciembre de 2011, se han aprobado justamente esta semana, cuando solo quedan cinco meses para finalizar el año. O sea, estamos aprobando unos presupuestos cuando ya el gasto está prácticamente consumado para el ejercicio correspondiente a este año. Luego, pues, muchas de las actuaciones, yo siempre tengo la sensación y siempre digo que cuando los problemas no se gestionan, no se resuelven en su momento, con el tiempo van aumentando y cada vez va a ser más difícil de controlar y de poner una solución. Pues, yo creo que esa es la visión de lo que tengo yo, de lo que está pasando ahora mismo en el municipio de Mogán. Doña Pina, ¿a qué se debe ese retraso? Porque estamos a cinco meses de terminar el año 2012 y ya tendrían que estar ya preparando lo del 2013, el ejercicio siguiente. ¿A qué se debe ese retraso? ¿Un retraso intencionado o un retraso, cómo lo calificaría usted? Yo, de mala gestión, de ineficacia y de falta de poder gestionar los problemas del municipio en tiempo y forma, como le suelo yo decir. Ellos quieren achacarlo a que hasta que no se aprobaron los presupuestos generales del Estado, no quisieron aprobarlo del municipio porque era un poco difícil de cuadrar las cifras, porque no conocían las transferencias y eso es simplemente una excusa mala, además, porque todas las administraciones reciben transferencias del Estado. Siempre se hacen unas presiones, lógicamente este año van a ser inferiores, pero eso no quiere decir que tú paralices la gestión administrativa económica, además, que es la que más... Sobre todo teniendo en cuenta, Marían, la dificultad que tenemos ahora mismo en todas las administraciones públicas, la difícil situación económica que atraviesa tanto el país como, concretamente, en el caso del municipio de Mogán, por múltiples problemas que han venido, por situaciones que han sobrevenido, frente por todas partes que han ido creciendo los problemas y la verdad es que yo, simplemente, mala gestión. Las líneas generales, entonces, Doña Pino, de ese presupuesto, ¿qué partidas más o menos ve usted que son bastante llamativas? Personal, servicios sociales, menos dinero para personal, más dinero para servicios sociales, menos para personal. En líneas generales, ¿qué es lo que es más llamativo de este presupuesto? Nosotros, normalmente, en los últimos presupuestos que se han ido llevando al ayuntamiento, siendo constantes, siendo conscientes, además, de la situación económica, normalmente, siempre nos hemos abstenido, desde el Partido Socialista, por un ejercicio de responsabilidad, de conocimiento, de constancia de la situación económica que hay en el municipio. Desgraciadamente, en esta ocasión, hemos tenido que votarle en contra. Ahora, te explico, desde hace varios años, desde que entró el Partido Popular a gobernar en el Ayuntamiento de Mohan, ya hace nueve años, con este año, se ha ido incrementando el capítulo de laborales indefinidos del Ayuntamiento mediante sentencias judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Que se están saltando los procedimientos que establece la ley para contratación en las administraciones públicas, se está saltando el procedimiento legal y, de forma irregular, entendemos que se está incrementando el gasto de personal por la puerta de atrás, por la vía fácil y por la vía que es más grave y más perjudicial para las cuentas del Ayuntamiento y para las arcas municipales. Son ya 42, en la etapa que ha gobernado el Partido Popular, son ya 42 las sentencias de laborales indefinidos que ha tenido que asumir y son ya casi 2 millones de euros los que nos está costando cada año el personal para pagar a estos laborales indefinidos. Que además, actualmente, al mismo tiempo se va disminuyendo el de funcionarios, con lo cual se está cometiendo un grave daño, como te decía, a los intereses de las arcas municipales. En este caso, justo solo en este año, son 14 las altas de personales laborales indefinidos que entran mediante sentencia. Nosotros eso no lo podemos permitir. Nosotros ya lo dijimos en el Pleno, que siendo conscientes de la realidad, normalmente siempre nos absteníamos, pero eso ya creo que ya es hora de que se ponga freno, que se regularice esa situación y que se hagan las cosas como se tienen que hacer, ajustadas a derecho y de forma regulada por la ley. En este caso, como te decía, son 14 altas de laborales indefinidos que entran mediante sentencia, que en opinión del Partido Socialista nos parece lo más grave. Por otro lado, se da de baja a un funcionario de la policía local. Luego, se incrementa un 10% el gasto de órganos de gobierno, de los sueldos del grupo de gobierno. Nosotros entendemos que si hacemos balance... Están con dedicación exclusiva, excepto uno de ellos, que no está con dedicación exclusiva, pero cobra también lo mismo que si la tuviera. O sea, tiene dedicación del 80%, pero cobra el mismo salario que el resto, los 45.000 euros al año. Nosotros entendemos que si nos ajustamos a la situación económica, a las competencias que van a desarrollar cada uno en su área, al dinero que va a tener que gestionar, porque hay concejalías que tienen un presupuesto para todo el año de 2.000 euros, otras de 40.000 euros para todo el año. Entonces, no entendemos que Mogán necesite que todos los concejales del grupo de gobierno estén liberados con dedicación exclusiva. Creemos que se puede reducir ese gasto bastante, bastante, si se atiende al dinero que ellos van a gestionar en sus concejalías o a la carga de trabajo que vayan a desarrollar. No necesitamos tanto... Porque además, ya te digo, se ha habido, con respecto al año anterior, un incremento de un 10% en órganos de gobierno. Y yo creo que la situación económica no está para esos lujos ahora mismo. ¿A cuánto asciende la deuda, doña Pina? La deuda que tenemos ahora mismo, si quieres, para darte una cifra exacta, tenemos un importe de casi 18 millones de euros. El saldo vivo en el 2011 era 9 millones de euros. Y a mí, como siempre, el dato que más me duele, porque creo que es el que más duele a los vecinos y a las vecinas de Mogán, solo de intereses, pagamos 276.853 euros. O sea, estamos hablando de que solo de intereses pagamos casi 1.000 euros al día. Y con esos 1.000 euros diarios que pagamos de intereses, pueden vivir muchas familias en nuestro municipio, que además lo están pasando muy mal en estos momentos, como prácticamente en todo el país. Pero Mogán es un municipio turístico, Mogán es un municipio que... ¿Cuál es la previsión de ingresos, doña Pino? ¿Tiene datos de previsión de ingresos? Al ser un municipio turístico, pues supongo que a lo mejor tendrá más ingresos que otros municipios, a lo mejor de Medianía, de Gran Canaria. La cuestión es... Ahora mismo el presupuesto tiene de ingresos y de gastos, o sea, en total, 30 millones de euros. El presupuesto es de 30 millones con 800.000 euros. El tanto, sabes que tiene que haber un equilibrio entre los ingresos y los gastos. Entonces, esa es la previsión de ingresos. Pero, como le decía yo en el pleno al alcalde y al grupo de gobierno, la previsión que desde el punto de vista del Partido Socialista se ha hecho para este presupuesto resulta demasiado optimista. Resulta demasiado optimista porque prevé unos aumentos de hasta más de un millón de euros en transferencias de otras administraciones, en el capítulo 4, en los capítulos 6 y 7. ¿No es verdad eso? ¿Se prevé? Hombre, yo no sé, pero si solo por lo que leemos en prensa cada vez son más los recortes que vamos a sufrir de otras administraciones, del Estado y de las comunidades autónomas. Y yo creo que esas previsiones entiendo que son demasiado optimistas, que ojalá, ojalá sean esas las cantidades que vamos a recibir. Según ellos, la previsión para este año del Estado son tres millones y pico de euros de la comunidad autónoma, casi dos millones de euros. Y yo creo que, bueno, ojalá se cumplan, ojalá sean esas, pero yo creo que leemos un día sí y otro también sobre los recortes que van a sufrir las administraciones locales. Con lo cual, pues, no entendemos. Luego está la otra parte. O sea, ya al margen de lo que nos van a ingresar desde otras administraciones, está la gestión diaria de la reudación, de impuestos directos e impuestos indirectos que cobramos directamente desde los vecinos. ¿El IBI, por ejemplo, lo han reducido, lo han aumentado? No, el IBI se ha incrementado un 10%, a pesar de lo que dijo el alcalde en este mismo medio, en una entrevista que tú le hiciste, pues el alcalde yo no sé de dónde vive. Desde luego parece que no está al tanto de las cuentas en Mogán, porque el IBI se ha incrementado un 10% en aplicación del decreto que el Estado aprobó en diciembre del 2011, en el año pasado. En Mogán se ha incrementado un 10% el IBI. Eso va a tener un incremento aproximadamente de 500.000 euros en las cuentas, en las arcas. Lo que más me llama la atención, y por eso insisto en lo del optimismo, en las previsiones, es que del 2011, de las cuentas de la liquidación del ejercicio del 2011, todavía quedan pendientes de cobro en impuestos directos e indirectos y en tasas 8 millones de euros. Entonces, si estamos hablando que todavía no hemos cobrado una cantidad tan grande del 2008, además tenemos como saldo de dudoso cobro del 2009 y del 2010, 10 millones de euros. Entonces, efectivamente, la situación no se le escapa a nadie. Es lógico, se entiende. Además, los vecinos, las vecinas de nuestro municipio, como en cualquier sitio, pues primero es alimentar a su familia, hacer frente a sus hipotecas, a sus gastos, y desde luego, primero tienen que cubrir esos gastos antes que hacerle frente a los impuestos locales, en este caso al IVI o a las tasas. Se entiende porque si tú estás en una situación grave de desempleo, una situación difícil económica familiar, es normal que lo último que pagas, pues ese tipo de gastos que tienes que asumir. ¿Porque ha aumentado el desempleo en Mogán, entonces? Sí, lógicamente, el sector servicio es el sector que más tiene ahora mismo en... Yo creo que en Mogán y en toda Canarias es el sector servicio porque somos un municipio que vive del turismo, casi el 90% vive del turismo. Entonces, el sector turístico ha sufrido, a pesar de que la ocupación parece que no ha bajado demasiado, pero hay que ser realistas y hay que tener en cuenta que la ocupación no es todo lo que conlleva, porque sí que es verdad que vienen turistas, pero el turista que viene viene con el todo incluido o no genera gastos, no hace gastos, pues lo notan los taxis, lo notan los restaurantes, lo notan todos los sectores que están alrededor del turismo. Entonces, pues sí que se ha notado. En Mogán tenemos una media de 2.000 desempleados aproximadamente, casi mes por mes, es un balance que, teniendo en cuenta que no teníamos nada de desempleo, te puedo dar un dato, en el banco de alimentos que hay en Arguineguín, semanalmente se atienden a más de 200 familias, dándole alimentos que ellos van allí a recoger de la asociación que organiza y gestiona el banco de alimentos en Arguineguín. Entonces, es lógico que la situación ha empeorado, se nota, se sufre y se nota y se ve en la calle y eso se manifiesta en las cuentas, lógicamente. Entonces, nosotros, pues lo que te decía, entendemos que los ingresos, ojalá, ojalá, pero entendemos que están siendo demasiado optimistas y prácticamente, bueno, pues se reduce un 10% también en el presupuesto del gasto para acción social, para políticas sociales. Lo que nos parece también más escalofriante es que de esos 30 millones de euros que tenemos de presupuesto para este año, el 50% es para pagar el capítulo 1, el capítulo de personal. Entonces, por ejemplo, en un área como políticas sociales, de más de 2 millones de euros que hay de presupuesto para políticas sociales, al final, lo que queda para transferencias a otras, de ayudas de alimentos, ayudas de alquileres, de emergencia social, que son las que realmente, al final, son las que se van a aplicar para ayudar a los vecinos y a las vecinas de Mogán, para eso quedan prácticamente 300.000. El resto, el resto se queda en capítulo 1 y en las encomiendas de gestión que son para contratar al personal que hace las ayudas a domicilio. Imagínate, es una cifra por poner un dato de cómo el gasto de personal está suponiendo un gasto... Un 50%, ¿no? Claro, el 50% de 15 millones de euros es para pagar el personal. Que no quiero decir con esto que no se le paga al personal, a ver si no queremos confundir las cosas, pero que entendemos que al final el dinero que tienes realmente para gestionar pues se te queda en 15 millones de euros para capítulo 2 y para el resto de los capítulos para gastos. Y también, doña Pino, el tema de ascendencia. Antes hablaba de los laborales indefinidos y después también tienen pendiente también la ascendencia de la familia Valerón. Exacto. Que ese tema lleva bastante tiempo, ¿no? Sí. Y se ha demorado en el tiempo ¿por qué? ¿Por ineficacia del grupo de gobierno? ¿Por dejadez? ¿Por meter el tema en el cajón y ya resuelva el Tribunal Superior de Judicia de Canarias? Esa sentencia como ya hemos comentado en otras ocasiones lo más doloroso en mi opinión es que vamos a pagar Mogán va a pagar un suelo que es rústico a precio de suelo urbano por un error por un error que ha cometido se ha cometido desde el ayuntamiento a la hora de calificar el terreno dentro de las normas subsidiarias. Es un ejemplo de lo que de cómo funcionan las cosas y de cómo la mala gestión trae graves consecuencias si no se atiende en su momento. La demanda efectivamente viene desde el año 87 se ha ido apelando recurriendo la sentencia y ya como tú sabes en este año ya llegó en el 2011 a finales del 2011 ya llegó el fallo ya inamovible de que teníamos que pagar cuatro millones y medio de euros a la familia propietaria de estos terrenos que fueron expropiados. ¿Porque con ellos no se dio un acuerdo antes? No, parece ser que durante todo este tiempo la familia tenía intención de que se sentaran para negociar sin embargo el ayuntamiento ha optado por la vía de recurrir y no ha habido diálogo no ha habido ningún posicionamiento para poder resolver la situación y se ha ido dilatando en el tiempo. Y digo yo los servicios jurídicos de la corporación municipal no habían estudiado la sentencia y aconsejaron al grupo gobierno llegar a un acuerdo con la familia antes de este tema antes de este varapalo judicial. Pues parece que no parece que han optado por la vía de recurrir perfectamente legítima o sea se puede hacer pero bueno yo creo que paralelamente aunque tú recurras paralelamente deberías intentar llegar a un entendimiento a un entendimiento con la otra parte porque claro ahora nos hemos visto en el problema de que el ayuntamiento tiene voluntad de pagar mediante terreno enajenar terreno para para podérselos transferir a esta familia sin embargo las familias no quieren propiedades quieren dinero en efectivo entonces claro el ayuntamiento no dispone de cuatro millones y medio de euros en efectivo para poder hacer frente a esta sentencia entonces estamos en una situación muy complicada y lo más extraño que resulta es que el alcalde presume un día así y otro también de los saneadas que están las cuentas del ayuntamiento de Mogán y de la buena situación económica que tiene el ayuntamiento de Mogán entonces yo oye si es que es verdad que hay que tener en cuenta que no hemos tenido que recurrir a ningún plan de ajuste como han hecho otras administraciones efectivamente lo celebramos porque además entendemos que eso es como es una situación muy complicada para los ayuntamientos tener que recurrir a los planes de ajuste para hacer frente a sus deudas nosotros no hemos tenido que hacerlo pero tampoco estamos para tirar voladores y mucho menos para olvidar para obviar esta sentencia que tenemos ahora mismo sobre la mesa y que tendríamos que estar ya revolviendo en los cajones para ver cómo solucionamos ese problema y cómo hacemos frente para pagar porque no nos queda de otra y aunque está en casación hay que pagarla entonces tiene que pagar 4,2 millones de euros a la familia y punto exacto y punto otra situación otro tema también pendiente otra cuestión doña Pino el tema de la situación de Clusa ¿sigue el tema secuestrado o sigue la situación igual? sí exactamente como te decía al principio cuando los problemas no se resuelven en su momento se enquistan crecen y la bola cada vez es mayor y al final pues terminas en una situación en la que son los problemas los que te llevan a ti y no al revés pierdes el control de la situación uno de los ejemplos es en este caso el que acabamos de hablar de la sentencia y otro efectivamente el problema de Clusa y Caseur después de 10 años de adjudicación de los contratos en febrero de 2011 del año pasado se le vuelve a adjudicar a la misma empresa los servicios de recogida de residuos y la empresa viaria a pesar de que le advertí en el pleno que ya habíamos visto todos además en los medios de comunicación fue público la huelga que habíamos sufrido la situación económica que estaba atravesando la empresa era de dominio público o sea no creo que nadie se le escapara que esa empresa estaba atravesando dificultades económicas a pesar de eso parece ser que el grupo de gobierno optó por volver a adjudicarle a esta misma empresa los servicios de recogida y de limpieza sin tener en cuenta que para adjudicar un contrato tienes que garantizar tienes que justificar la solvencia de esa empresa y digo esto porque no se entiende que en febrero se adjudique a la empresa y en noviembre se le secuestre porque tiene un embargo con la seguridad social de casi 7 millones de euros con lo cual es evidente que esa deuda no la habían asumido eso no es una deuda de 9 meses o sea esa deuda es bastante anterior entonces nos hubiéramos evitado la situación del secuestro si en ese momento se le hubiera comprobado la solvencia a esa empresa cosa que no se hizo entonces ahora pues estamos secuestrados el servicio está secuestrado desde el mes de noviembre se prorrogó a los 3 meses cuando se venció el primer secuestro se prorrogó el secuestro y seguimos así o sea ahora mismo el ayuntamiento es el que tiene que hacer frente a todos los gastos es el responsable subsidiario de todas las deudas contraídas por esta empresa con los trabajadores que están adscritos al servicio en Mogán tanto de la limpieza como de la recogida o sea tanto de Clusa como de Caseur y está asumiendo todos los gastos de esta empresa de forma directa encima lo peor ya no es solo eso sino que no hay a corto plazo vistas de que se vaya a adjudicar nuevamente el servicio no se han elaborado los pliegos de condiciones técnicas para poder tener la nueva adjudicación con lo cual parece que va a seguir indefinidamente secuestrado un servicio tan importante para un municipio turístico sobre todo que vivimos de la imagen que damos al exterior a los turistas y además para la buena gestión de la calidad de vida de los vecinos del municipio un servicio tan importante como la recogida de residuos y la limpieza diaria o sea Mogán ha improvisado con estas dos cuestiones fundamentales ¿no le interesa al grupo de gobierno doña Pino aclarar este tema solucionar el tema del Club Seca Seguro entonces? cuando le preguntamos en los plenos ni siquiera responden o evaden las preguntas la situación en Mogán este año ha sido muy difícil ya no solo por la situación económica que esa es difícil para todos pero cuando ya los problemas se enquistan como tú acabas de decir cuando la paralización ya te sobrepone al final parece como que los problemas terminan por asumirlo el grupo de gobierno los ha asumido y como que no les importa y no ven la gravedad de lo que está pasando están como como si aquí esto no fuera con ellos y están esperando que venga alguien a resolverlos por lo que da la impresión otro tema también importante coméntenos en el último pleno anterior las mociones que ha presentado usted como consejera del Partido Socialista si bueno habíamos presentado la verdad que llevamos una media de tres cuatro mociones en cada pleno siempre intentamos que sean necesidades que tienen los vecinos además porque atendemos a las demandas que ellos nos hacen o sea nos sentamos con los barrios para ver para reunirnos con las asociaciones de vecinos y que ellos nos demanden qué cosas necesitan para mejorar su zona y en este caso en el último pleno las dos mociones que presentamos y que se aprobaron además que hay que decir que fueron aprobadas también una era para arreglar el tramo de carretera que hay llegando al pueblo de Mogán entre las casillas y la entrada al pueblo donde está la Cruz Roja la carretera en ese tramo no tiene arcén no tiene nada de arcén y hay muchos vecinos y muchas vecinas sobre todo gente mayor que viven en esos barrios son núcleos que están separados pero que forman parte del casco del municipio entonces los vecinos para poder trasladarse de un punto a otro van caminando por la carretera ¿qué ha pasado? que con el tiempo cada vez son más los coches que acceden que circulan por esa vía y además previsiblemente teniendo en cuenta que para en unos meses se finaliza la autopista que llega hasta el pueblo de Mogán previsiblemente va a aumentar el tráfico y la circulación todavía va a ser más dificultosa para esas personas que están caminando o para ciclistas que nos encontramos también con frecuencia en esos recorridos entonces lo que hemos solicitado a petición de la Asociación de Vecinos del Pueblo de Mogán es que se haga un arcén peatonal que se adapte que se ensanche un poco la carretera y que se adapte con un arcén peatonal para que los vecinos puedan transitar puedan caminar de un barrio al otro sin poner en peligro sus vidas que es lo que está pasando en estos momentos entonces esa moción la presentábamos la presentó también en el Cabildo porque fue a raíz de la visita del grupo socialista del Cabildo al municipio de Mogán entonces ellos también nosotros la presentábamos en el ayuntamiento y ellos la presentaban en el Cabildo que también fue aprobada entonces esperamos que es un tramo de un kilómetro o 700 metros un tramo bastante considerable y entendemos que sí que efectivamente se va a llevar a cabo y esperamos que se haga lo antes posible por garantizar la seguridad de estas personas que están ahora mismo haciendo ese recorrido a pie por otro lado también en la misma en la misma zona la otra moción que presentábamos era para que se acondicione los alrededores del molino quemado del molino de viento que hay a la entrada del pueblo de Mogán un molino emblemático la imagen la estampa de entrada a ese precioso valle que tenemos en Mogán y la verdad es que a pesar de que es un atractivo el único de Gran Canaria que tenemos ahora mismo en esas condiciones pues los alrededores nos reúnen las condiciones que necesitarían para usarlo además como atractivo turístico para el municipio y para la isla de Gran Canaria entonces se solicitaba también el acondicionamiento y esa también fue aceptada en el pleno y también se aprobó con lo cual esperamos que también se empiece cuanto antes a realizar las actuaciones de acondicionamiento otra cuestión doña Pino es el tema del plan general no sé si eso se ha solucionado como el municipio de San Bartolomé de Tirajana que parece ser que ya lo tiene ya encaminado pero el municipio de Moán cuenta en estos momentos con plan general o sigue con las normas subsidiarias el municipio de Moán sigue con las normas subsidiarias desgraciadamente además hay que decir que son unas normas subsidiarias que se prueban en el año 1987 y se publican en el año 2008 con lo cual deja un vacío jurídico para todas las obras que se realizaron entre el año 87 y el año 2008 21 años en los que el municipio prácticamente se levantó en esos 21 años que tienen ahora mismo presunta según dice el gobierno de Canarias la CONMAC en sus informes presunta nulidad del planeamiento te digo esto para que te hagas una idea de la difícil situación económica que tiene urbanística que tiene ahora mismo la situación de de Moán por un lado tenemos las normas subsidiarias que se publicaron en el 2008 un plan general que se empieza a redactar en su primera ocasión en su primera fase se empieza a redactar en el 2002 y del que se desiste en el 2010 ocho años después ocho años que han costado al municipio no solo todo ese tiempo sino además 600.000 euros que fue lo que nos gastamos en la redacción de ese documento que como te digo se inició en el 2002 se desiste en el 2010 se desiste precisamente por la falta de seguridad jurídica del documento porque estaban parados en unas normas subsidiarias que no habían sido publicadas y por otro sin fin de razones que aconsejaban ese desistimiento se vuelve a empezar nuevamente el documento nuevo fase de avance con el mismo equipo redactor exacto se lo adjudica al mismo equipo redactor empiezan con el avance en el 2010 a finales del 2010 y volvemos a recibir se lleva al pleno el avance se remite al resto de las administraciones y volvemos a recibir del gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria informes totalmente demoledores entonces le pedimos explicaciones al grupo de gobierno que qué está pasando que qué va a pasar con el plan general que es el documento en el que se ampara todo el pilar fundamental para levantar el municipio para el desarrollo para el futuro para el presente para poder mover cualquier situación cualquier gestión que quieras hacer y que está paralizando que bien a partir de hemos pedido desde la oposición varios plenos extraordinarios para que se nos aclare parece que no quieren hablar de les cuesta convocar los plenos cuando se convocan los plenos dejan fuera los asuntos para aclarar la situación o los asuntos que se llevan no responden para dar una explicación real de qué está pasando cómo está en qué situación se encuentra el plan general del municipio de Mogán y ahí estamos ahora mismo está aprobado el avance en el pleno se ha remitido a las administraciones estas han contestado de forma totalmente negativa con informes demoledores y hasta ahí es lo que es lo que lo que hay ahora mismo efectivamente San Bartolomé llega a un acuerdo con el gobierno de Canarias para que sea a GESPLAN la que redacte el documento el alcalde de Mogán el grupo de gobierno del ayuntamiento de Mogán entiende que esa no es la solución para el documento en el caso de Mogán que en el caso de Mogán es diferente porque ya existe un avance pero la cuestión es que no ponen soluciones sobre la mesa y el documento ahora mismo está parado igual que está parada la sentencia de la expropiación igual que está parada la adjudicación de Clusa y Caseú el asunto es que entonces en Mogán no hay inversión y toda se va a San Bartolomé de Tirojana de inversiones de generar empleo y riqueza para el municipio no hay nada entonces y nada cualquier vecino que quiera realizar una obra está todo ahora mismo paralizado paralizado la situación urbanística y la verdad es que lo triste es que si fuéramos aprovechando ahora para redactar el documento para que caminara no se dejan aconsejar al grupo de gobierno entonces para el tema del planeamiento ellos están en que ahora mismo por lo que tengo entendido están intentando llegar a un acuerdo con el gobierno de Canarias para que el servicio jurídico la parte jurídica se la redacte el GESPLAN o el gobierno de Canarias pero como el problema es que claro al adjudicársele a una misma empresa ya ese documento está adjudicado entonces ahora ¿cómo resuelves esa situación? si ya lo has adjudicado entonces hay una situación muy complicada pero que parece que no yo no sé si no se dejan aconsejar o si es que entonces no tiene visos de solucionarse no, no es otro de los problemas que está desgraciadamente el tema entonces de la vivienda entonces ¿dónde vive la gente? o sea las personas que quieran vivir en Mogán pues no van a vivir en Mogán van a vivir pues a lo mejor en Agüíme o en San Bartolomé de Tirajana en otro municipio efectivamente se van a otros municipios donde la vivienda sea más asequible con precios que puedan permitirse o la otra parte que también es muy perjudicial para Mogán se está residencializando la zona de Puerto Rico y estamos perdiendo camas turísticas a pasos agigantados o sea Puerto Rico se está convirtiendo en una zona residencial cuando es una zona turística eso es muy grave muy grave porque cada cama que perdamos son puestos de trabajo que estamos poniendo en peligro te puedo dar un dato solo en el centro comercial de Puerto Rico solo en los puestos de trabajo directos que hay en el centro comercial de Puerto Rico son 3.000 además de que todas las personas que trabajen en los apartamentos en los hoteles de toda la zona se está poniendo en grave peligro ya no solo por el abandono que también que se está abandonando la zona de Puerto Rico Puerto Rico es un destino maduro es una zona obsoleta que requiere de una actuación urgente urgente y parece que tampoco quieren entender esto desde el grupo de gobierno no se puede parchear hay que acometer obras es curioso que si recuerdas cuando gobernaba el partido socialista en el cabildo y en el estado el alcalde estaba todo el día llorando con que Mogán no estaba dentro del consorcio que los socialistas no querían darle el consorcio no querían que se incluyera Mogán en el consorcio de infraestructuras turísticas de la zona sur y estaba un día así y otro también en la prensa llorando porque quería el consorcio y parecía ser según él que los socialistas no se lo queríamos dar sin embargo ahora desde que son los suyos es el partido popular el que gobierna en el cabildo y el que gobierna en el estado curiosamente además es un consejero canario el que lleva un ministro canario el que lleva esa área sin embargo Mogán no está en el consorcio y ahora es el propio alcalde el que no quiere que se incluya entonces donde dije digo digo Diego o sea al final la cuestión es que se podía haber tenido una oportunidad de oro en el vencimiento del consorcio que era el 31 de diciembre del año pasado del 2011 ahí se podía haber aprovechado ese era el momento para aprovechar e incluir en la nueva fase a Mogán y no se quiso hacer y no se hizo y esa es la realidad sin embargo tenemos que tener en cuenta que Puerto Rico requiere una actuación urgente porque es un destino maduro las zonas son obsoletas y estamos perdiendo puestos de trabajo a pasos agigantados el municipio de Doña Pina también carece de mercado agrícola teniendo pues productos agrícolas en el municipio ¿cómo se come? si efectivamente Mogán tiene esa diversidad ¿no? y ese atractivo que tiene su parte turística de costas su parte agrícola y su parte pesquera o sea tiene esa diversidad en mi opinión es uno de los encantos que lo hace en un municipio tan maravilloso efectivamente muchas zonas del municipio son agrícolas eminentemente agrícolas sin embargo como tú bien sabes desde la legislatura anterior no en una sino en tres ocasiones estuvimos intentando y ya no solo yo desde el ayuntamiento desde los plenos en el ayuntamiento de Mogán sino el cabildo de Gran Canaria gobernado por la consejería de agricultura que llevaba Demetrio Suárez como consejero de agricultura estuvo intentando puso el dinero sobre la mesa puso todas las buenas intenciones y el cariño para que saliera adelante el mercado agrícola para Mogán sin embargo el alcalde decía primero que no hay agricultores en Mogán que a los agricultores no les interesa y siempre buscaba excusas para que ese mercado no saliera adelante incluso el cabildo estaba dispuesto a ceder una nave que está justo en el puerto cerca de la cofradía de pescadores de Arguineguín hizo intentos de comprar esa nave y cederla para que el mercado se instalara allí y fuera un mercado agrícola ganadero y pesquero y artesanal o sea hubiera supuesto no solo un punto de venta para venta directa de los productos tanto de la pesca como de la ganadería y la agricultura sino un gran atractivo para Arguineguín para la zona de Arguineguín tener ese mercado allí al principio de la zona de playa de la zona del puerto hubiera sido un punto de encuentro para los días que se celebrara que hubiera movido mucho la economía de la zona sin embargo al final el alcalde parecía que no tenía mucho interés no movió lo suficiente el tema para que ese proyecto saliera adelante y al final nos quedamos con el dinero sobre la mesa que es lo que normalmente cuesta más de conseguir pues el dinero estaba pero se dejó escapar se perdió el dinero y nos quedamos sin mercado ahora se están recogiendo firmas por el municipio para pedir los propios agricultores están recogiendo firmas para pedir que se haga también el mercado allí pero yo ya te digo cuando presentamos la moción en el pleno una de las ocasiones que se fueron fueron tres veces pero en una de las ocasiones cuando él me dijo que no había agricultores interesados se presentó la moción con 2.500 firmas o sea que yo creo que había no solo agricultores interesados sino que los vecinos en la piscina también tienen la opción de comprar directamente lo que hace que la calidad del producto sea mayor y el precio sea menor o sea que ventaja ventaja por todas partes o sea que pero nada así que perdimos la oportunidad de oro y ahora pues no creo que tengamos a la vuelta a la esquina otra otro tema importante Doña Pina es el tema del campo de lucha que ha quedado con eso lo tiran o realmente que va a pasar con ese tema bueno otro de los problemas que tiene Mogán concretamente en la zona de la playa de Mogán es que la ausencia o las malas condiciones en las que está la parada de guagua que bueno llamar la parada de guagua es ser generosa porque la verdad es que no hay parada de guagua entonces la guagua se para en el mismo carril de la carretera los usuarios para acceder para subirse en la guagua tienen que invadir la carretera por donde están pasando los coches y aquello es un caos sobre todo los viernes que es el día que hay mercadillo abajo en playa de Mogán entonces estamos dando no solo un mal servicio de transporte público sino una mala imagen a un municipio que vive de eso de su imagen entonces la necesidad de la parada es imperiosa es urgente sobre todo vuelvo a repetir desde que se termine la autopista que va a ser mayor el número de personas de visitantes que tengamos en la zona de playa de Mogán parece ser que hay por parte de la autoridad única del transporte un dinero un millón y pico de euros para subvencionar el coste de la parada el problema que tenemos es la falta de suelo entonces la falta de suelo que reúna condiciones adecuadas para que el proyecto sea viable lógicamente porque el suelo tiene que ser cercano la parcela tiene que estar cerca del casco de la playa de Mogán no lo puedes poner demasiado alejada porque si no no consigues nada tiene que ser un proyecto que sea viable y que sea realizable con el millón de euros un millón doscientos mil creo que son lo que hay para poder ejecutar ese proyecto con el dinero que hay porque hay que ser realistas con lo cual ahora mismo la situación es que en estos momentos que reúna esas condiciones según dicen los técnicos del ayuntamiento de Mogán y según dice el grupo de gobierno pues solamente que reúna esas condiciones solo hay una parcela que es municipal pero es donde está el campo de lucha el antiguo campo de lucha que ya no se usa como campo de lucha sino como local para eventos para las fiestas y para actuaciones que se hacen en el barrio y el local donde está el centro de salud que también está en muy malas condiciones que hay que decir que el centro de salud está en malas condiciones pero es el que hay ahora mismo o sea mientras no haya otra opción que desgraciadamente el terreno está cedido el proyecto está hecho y el grupo del Partido Popular en el gobierno de Canarias desde el año pasado te acuerdas que dijo que la obra iba a empezar ya pero sin embargo ahora pues no no supieron sacarla adelante no estaba ni siquiera presupuestada en el 2010 ni en el 2011 con lo cual ahora con la situación económica de crisis que hay dudo que la obra empiece a corto plazo entonces tenemos dos problemas que hay que solucionar de forma paralela o sea para tener la parada de Guagua tenemos que buscar una solución a una alternativa un espacio de ocio para que se puedan celebrar los actos y las fiestas allí y principalmente el problema más grave una solución una alternativa al centro de salud para que se pueda seguir prestando la asistencia sanitaria no solo de Playa de Mogán sino porque ese es el punto de urgencia de todo el Valle de Mogán y de Beneguera con lo cual es un punto estratégico importante para la zona la polémica que se ha creado lógicamente los vecinos no quieren desprenderse ni de una infraestructura ni de la otra la polémica está servida porque además la parada es necesaria pero si no se busca una solución al centro de salud pues no va a poder salir adelante el proyecto de la parada y entiendo que ahora mismo lo que se está haciendo desde el grupo de gobierno es intentar buscar una solución al centro de salud para luego proceder a derribar estas dos infraestructuras y hacer la parada allí a todo esto no sé si va a salir o no va a salir porque a todo esto el proyecto de financiación tiene un plazo de ejecución y la obra creo que tiene que estar terminada antes de marzo del año que viene con lo cual no sé si el tiempo va a dar para poder sacar adelante ese proyecto pero bueno que es otro de los problemas enquistados en Mogán parece que hemos ido desmenuzando desmenuzando ya para terminar Doña Pino el pasado fin de semana se elevó el congreso regional del Partido Socialista en Teredife donde usted fue nombrada secretaria regional de movimientos sociales ¿cuál es el balance que hace usted de este congreso? bueno el congreso a nadie se le escapa a estas alturas de que fue un congreso muy duro muy duro la verdad es que se vivieron situaciones muy tensas y muy difíciles y bueno yo creo que la gestión de la anterior ejecutiva fue aprobada con un 66% el candidato a secretario general único candidato que se presentaba José Miguel Pérez fue aprobado con un 54% y la ejecutiva y los órganos de comités regionales y las comisiones fueron aprobadas entre un 70 y pico y casi un 80% ¿qué balance se puede hacer de un congreso como el que tuvimos el fin de semana? bueno yo te voy a dar mi opinión como delegada que fui a ese congreso ¿no? la situación del partido gobernando y la situación de un partido que está para resolver los problemas de los ciudadanos debe ser lo más responsable y lo más seguros posible nosotros hubo un momento durante el proceso que como han dicho los medios de comunicación se hablaba de que si no se tenían los apoyos suficientes el candidato José Miguel Pérez que ya estaba elegido ya en ese momento pues dimitía entonces tendríamos que tener una gestora un partido que está gobernando y que está gobernando en estas circunstancias tan difíciles que está frenando en Canarias lo que está haciendo el partido popular en toda España y me refiero a los recortes en educación me refiero a los recortes en sanidad en políticas sociales el castigo con el que está ahora mismo el partido popular castigando a los ciudadanos yo creo que desde el gobierno de Canarias se ha frenado para que en Canarias pues no sean tan perjudiciales y no afecten tanto a los canarios eso a nosotros no lo podemos obviar y eso para nosotros como políticos como representantes como cargos públicos debe ser una responsabilidad nosotros por encima de todo tenemos que poner los intereses de esos ciudadanos luego también lógicamente los intereses del partido entonces en mi opinión yo por lo menos creo que se ha antepuesto el interés de los ciudadanos el interés de que el gobierno de Canarias está ahora mismo frenando el daño que está haciendo el partido popular a los intereses de los ciudadanos españoles a nivel orgánico pues lo que pasó básicamente fue que porque no se entiende en mi opinión que se apruebe la gestión y luego no se apruebe el candidato ahí hay una contradicción evidente lo que pasa es que el sector de Tenerife quería que el secretario de organización fuera una persona que ellos habían entendido desde allí que querían que fuera él José Miguel Pérez decía que no que su equipo lo formaba él que sobre todo el cargo de secretario de organización es casi el que tiene que estar más directamente colaborando con el secretario general que quería ponerlo él no quería que se le impusiera como chantaje y ahí fue donde surgió la polémica pero bueno yo creo que al final terminó bien porque se sacó una ejecutiva reforzada con un apoyo mayoritario entre un 70 y un 80 por ciento yo quiero quedarme con esa lectura y desde el Partido Socialista tenemos claro que los debates los hacemos allí nuestras diferencias las planteamos allí donde hay que plantearlas pero que al día después de los congresos que se celebran el que sale elegido democráticamente es el secretario general de todos y una prueba ha sido Juan Fernando López Aguilar que ha lanzado un mensaje de que aquí hay que unirse no estamos para estar peleándonos ni para continuar con las heridas que se hayan podido abrir en este congreso estamos para cerrar esas heridas y para salir a la calle acercarnos a los problemas de los ciudadanos y a resolverlos porque los ciudadanos ahora mismo no entienden que sus gestores sus representantes públicos en vez de estar resolviéndole los problemas de su desempleo de sus problemas para pagar la matrícula en la universidad de sus hijos de los recortes en las becas de que tienen que pagar las medicinas de que tienen copago sanitario esos problemas son los que tenemos que estar resolviendo y tenemos que dejar un poco de lado esas rencillas internas que en un ejercicio de democracia es normal claro nosotros no somos el partido popular donde uno manda y los demás obedecen aquí afortunadamente en el partido socialista hay discrepancias porque es un partido con democracia interna y hay que elegir a los órganos en esas condiciones y a partir de ahí una vez se ha elegido pues todos a trabajar y a resolver los problemas de los ciudadanos que es para lo que estamos aquí para ser una herramienta útil a los problemas de los vecinos de la vecina y de los ciudadanos de esta comunidad autónoma que nos están esperando y nos están reclamando a grito Muy bien pues muchísimas gracias Doña Pina y enhorabuena por este cargo de Secretaría Regional de Movimiento Social y más trabajo aún al tema de portavocea del Ayuntamiento de Moján también Exacto sí es la verdad es que además me va a tocar un área que va a suponer el enlace que es una de las cosas en la que entiendo que hemos perdido la conexión del partido con la ciudadanía yo creo que tenemos que reconciliarnos tenemos que reconectar con los ciudadanos y bueno pues se me ha encomendado a mí esa responsabilidad yo a mí los cargos cuando dicen tienes poder digo no yo no tengo poder tengo responsabilidad y tengo trabajo para realizar que es como entiendo yo esos cargos Muy bien pues muchísimas gracias y mucha suerte Gracias a ustedes Espero que la entrevista de hoy Doña Pino González portavoz y concejal del Partido Socialista del Ayuntamiento de Moján haya sido sagrado Muy buenas noches Gran Canaria Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video